Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 28 de Julio, Salmo 145. ¡Dichoso el que espera en el Señor! ¡Dichoso el que espera en el Señor! ¡Alaba, alma mía, al Señor! ¡Alabaré al Señor toda mi vida! ¡Tocaré y cantaré para mi Dios mientras yo exista! ¡Dichoso el que espera en el Señor! No pongas tu confianza en los que mandan, ni en el mortal que no puede salvarte. Pues cuando mueren, se convierten en polvo, y ese mismo día, se acaban sus proyectos. ¡Dichoso el que espera en el Señor! ¡Dichoso aquel que es auxiliado por el Dios de Jacob, y pone su esperanza en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto Él encierra! ¡Dichoso el que espera en el Señor! ¡Dichoso el que espera en el Señor!